Hoy un chabón en Montserrat estaba maltratando a una mina. Me hizo descorrar de mi camino porque pensé que le iba a pegar. No le pegó al chabón porque la mina le dijo que yo los estaba siguiendo y bueno, al final no le pegó. Empezó a putear, a patear cosas y la mina cruzó enfrente. Le pregunté a la flaca si estaba bien, dijo que no tenía ganas de hablar y... Vi que el chabón se fue a la mierda, cuando vi que se alejó el peligro de la mina me fui a la mierda. Pero... La verdad que estaba re sacado el chabóncito. Y encima yo venía caminando re tranquilo y me los crucé dos veces. Las dos veces que me los crucé el chabón le estaba gritando a la mina. Y en un momento pasan por al lado mío y un chabón sale a la puerta porque escucha los gritos como un escándalo. No hace nada el chabón. Y el chabón que sale a la puerta le digo, ¿tenés un cigarrillo? Y se metió para adentro. Me debe haber visto una cara que dijo, se va a armar un quilombo. Y se metió para adentro. No, no tengo, me dijo. Se metió para adentro, cerró la puerta. ¿El chabón era grosso? ¿El chabón? No, un chabón como yo. Pero más flaquito y menos entrenado. Claro. No, era un zapallo, boludo. Sí, mirá, maltrato, trato. O sea, ni siquiera lo lográs, porque maltratando, tratando. Sí, no, bueno, pero estaba realmente, estaba medio zarpado. Y después había dos chicas que vi que venían, siguieron todo el camino, estaban como congeladas, pero querían ver qué pasaba. Y como vi que venían dos pibas, onda feminista, a hablar con la chica al rescate, dije, bueno, ya van a ser tres, van a estar más tranquilas. Me van a poner a hablar. Seguí camino para... Había ido a laburar algo a Parque Centenario, pero no pude laburar nada. No hay un mango en la calle, boludo. Me maté laburando, arreglando ropa, pintando cosas y demás, pero no hay un mango en la calle, boludo. Terrible. Pero me lo dijeron todos, ¿eh? Ahora se ve una crisis que están diciendo. Todos, local, puesto por puesto. No hay un mango, no hay un mango, no hay un mango. Mirá, si encima de cómo te pude loco a la tele, un día te dice, esta semana dijeron que Cristina iba a preso, iba a presa, y ahora están diciendo que Cristina puede ser presidente, que te van moviendo locos. Pero yo te dije que iban a hacer esa. ¿Pero hacer un propósito? Sí, obviamente. Igual todos los que me chorean cortos y cosas están en Netflix todos, eran los mismos que estaban en el canal Encuentro. El corto ese que está basado en una vivencia muy antigua mía, que yo salí de la Villa de Mataderos y me vienen a afanar dos chabones, y antes de que me saque el fierro, yo le apunto con un fierro a uno a la cabeza y le digo, sentate, sentá tu amigo al lado, te voy a mostrar algo. Y le puse adelante un paquete de asado que me había preparado la madre del bañero. Puse un libro, puse mi billetera que tenía, en ese momento tendría, no sé, 3.500 pesos tendría la billetera, estaba llena. Y agarré el fierro que yo tenía y lo desarmé en la cara de los chabones y lo puse ahí. Es un fierro que tenía, los chabones estaban enfierrados y yo también. Sí, en esa época sí. Y les digo, bueno, pueden elegir entre las cuatro cosas. Si elegís, si me vinieron a chorear porque tienen hambre, acá tenés asado. Si me vinieron a chorear porque además de hambre tienen deudas, acá tenés una billetera con 3.500 pesos. Y lo último que salí fue un libro. Y lo puse último atrás de todo. Lo puse las cuatro cosas delante de ellos. Si lo que quieren es pelear conmigo para hacerse los bananas, acá está mi fierro y vos tenés uno en el bolsillo. Ahora, antes de que lo saques te parto el brazo. Ahora, si lo que ustedes quieren es cambiar su vida, lo que tenés ahí es un libro y no es cualquier libro. ¿Vos decís fierro, un fierro, un fierro, una pistola, no? No importa. Ah, bueno. ¿Para qué vamos a aclarar? Bueno, ese corto lo íbamos a hacer. Igual que cuando me quisieron... Ah, es un corto de una realidad. No voy a aclarar eso, boludo. No voy a aclarar eso. No te aclaraste, no te aclaraste. Te aclaraste muchas veces, pero... La cuestión es que el otro corto es cuando me despidieron en... Va, me quisieron despedir en un McDonald's. ¿Cómo terminan entonces? No importa. Vas a nunca contar los finales para explicar las ideas. No importa, seguro me lo van a querer afanar, sí. Pero lo escribí 20.000 veces. Pero pará, la otra cuestión que me pasó... Estaba el Vasco trabajando de motoquero en un McDonald's de acá de Santa Fe. Yo había trabajado de todo, limpiando baños, despegando toallitas femeninas que estaban sangrando en el baño. Ahí se me rompió el mito de que las minas son más limpias de los varones y se me fue a la mierda. Limpiando baños en McDonald's, se me fue el mito a la mierda. Bueno, y estuve ahí laburando de seguridad, como vos, lo que estás haciendo ahora acá. Y un chabón me viene a bardear. Porque ahí como... Para hacer de cuenta que la gente avanza mucho, te ponen gerente, subgerente, ayudante del gerente, vedor del gerente, secretaria del gerente. Son todos gerentes, ¿viste? Para que puedas escalar. Y después hay 200.000 personas cosiendo hamburguesas y todos pensaron que escalaron mucho. Y hicieron una escala social bárbara. Hay 20 de jerarquía, pero todos cobran lo mismo. Estoy fumando un tabaco afuera del local y el chabón me viene a decir no podés fumar afuera del local. Y le digo... Y empieza a decirme una sarta de pelotudez, es toda, y qué sé yo. Y en un momento le digo, no me pongás la voz gruesa para tratar de hablarme en una forma intimidatoria porque es una pelotudez, pensá un poco antes de hablar. Primero que nada. En segundo lugar, no estoy fumando dentro del local, estoy fumando fuera del local. En tercer lugar, vos me dijiste la frase, acá mando yo, en estas cuatro paredes mandás vos. Yo estoy afuera de esas cuatro paredes. En cuarto lugar, yo soy un empleado tercerizado. Vos ni siquiera sos mi jefe, estás diciendo pelotudez. Y ya se había llenado, estaban todos los motocardes y estaba... No, no, no. Y le dije, y te digo una cosa más. No solamente no voy a entrar a laburar de vuelta. Y me dice, voy a hacer que te echen. Entonces voy a llamar a tu jefe y hacer que te echen. Saqué la tarjeta y le dije, este es el gallego, agarrá, llamalo, que me voy a cagar de risa de lo que te dice. Después de mandarte a la mierda a vos, lo voy a mandar a la mierda a él y él me va a pedir, por favor, que siga trabajando en el lugar y va a traer a otra persona. Vos sos un pelotudo bárbaro, le digo. Y te digo una cosa más. Hoy me voy a la mierda y te dejo sin seguridad. Y me voy caminando a la villa y le digo que te vengan a afanar. Y si alguna vez te cruzo de vuelta, te recago a trompada, le digo. No, 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 te digo en serio, vos sos un pelotudo. La tenías pensada. Toda, la tenías toda pensada. Llama al gallego y me hace... Así me hace toda la... Con el dedito. ¿Qué? Como que vaya para allá. Para atender el teléfono. Tu jefe. Y yo entro y le digo, no tengo jefe. Vos tenés jefe, que sos un fióme. Agarro el teléfono y el gallego me dice, ¿Qué hiciste, Ricardo? ¿Qué pasa? Mirá, me mandaste al único local donde puede haber un pelotudo que diga la sarta y yo a los gritos, diciendo, la sarta de pelotudeces que ha dicho este pelotudo. Primero que nada, los chabones están trabajando en McDonald's. En la puta vida van a echar a cazadores porque es el que menos cobra. Vos me pagás un sueldo de mierda que nadie en la puta vida se atrevería a trabajar de seguridad. Llenándose de fritanga en un lugar tan forro como este, por un sueldo miserable durante 12 horas todos los días. Como un pelotudo con un saquito y una corbata y un bastoncito de mierda y un pito de referí. Es una cosa ridícula y absurda. En segundo lugar, me voy a ir a la mierda y no va a haber nadie que reemplace acá el lugar. Y el chabón no va a dejar de contratar el lugar. Simplemente va a quedar como un reverendo pelotudo ante sus empleados que promete que va a echar gente y no lo puede cumplir porque ni siquiera tiene poder para hacerlo. Porque no tiene el poder administrativo de pagar más sueldo por un seguridad mejor. En tercer lugar, después de que le pierdan el respeto, el tipo va a seguir friendo a hamburguesa durante un año, seis meses o lo que mierda sea acá hasta que se pudre y nadie le va a dar bola porque es un boludo bárbaro. Y si vos intentás de vuelta hacerme quedar a mí como un boludo ante un boludo bárbaro, yo te cuelgo el teléfono gallego y seguí hablando solo, hermano, porque la verdad no tiene sentido. Y le colgué. Después hablamos de vuelta con el Gaita. Pero el chabón pasó el calor de su vida y yo esos dos cortos los quiero filmar, loco. Ah, es un corto solamente. Eso pasó de verdad. Eso pasó de verdad. Y no lo puedo negar porque me vio un montón de gente. Lo otro que no me vieron lo puedo negar. No, pero son cosas que quiero filmar. Arrancaba con un stand-up. Quiero dibujar. El gordo arrancaba con un stand-up hablando de McDonald's. Sí, pero el gordo, ya viste cómo es. No, pero hacía algo parecido. Y te decía, por ejemplo, el empleado del mes. Y el chabón. Mirá, los Midachi, los Midachi, Capuzotto, Saborido y Casero son lo mismo que la relación entre Macri y Cristina, ¿me entendés? Y como otros partidos más. O sea, hay un montaje, hay toda una cuestión, se van pasando de mano cosas. Tienen sus peleas, después tienen sus acuerdos, después se pelean de vuelta. Sí, pero siempre están ellos. Claro, ¿me entendés? Pero la manija es que siempre es lo mismo. No suben a nuevo. ¿Vayan a vos? Obviamente. Vos sabés lo que... Yo pienso que es una basura el gobierno de Macri y pienso que el gobierno de Néstor tuvo cosas positivas. Eso lo sabés porque hasta estuve militando dentro del gifnerismo. Pero la verdad que ya me hincha las pelotas, ¿viste? ¿Sabés qué positivo es recibir? Ah, no. El positivo es dar para no estar en esa. Por eso, claro. O sea...